¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡No, no! ¡Estás escuchando esas voces! ¡No! ¡Qué dolor de barriga! ¡No entiendo por qué me duele tanto! ¿Eres normal? ¿Te comiste todos los dulces de Halloween? ¿Eso? No dejaste ni uno para nosotras. ¿En serio? ¡Ay, no me acuerdo! ¡No lo recordaba! ¡No lo recordaba! ¡No lo recordaba, dice! Chicas, he conseguido un montón de dulces en Halloween haciendo truco trato. Y me los pienso comer yo todos. ¡Joey! ¡Oh my God! ¡Está muerto! No, solo se ha quedado dormido, por lo tanto se ha dormido. ¿Cuándo va? ¡Ay, qué maldó! ¡Me voy corriendo al médico! Se acaba de ir con el tijama puesto. Exacto. No, no, no sé por qué, pero de repente me ha entrado un miedo en el cuerpo. Creo que no ha sido muy buena idea que Sergio nos deje solas en la noche de Halloween. Seguro que no es para tanto. A los gatos nos gusta mucho la noche. Y la de Halloween puede ser muy divertida, Mimi. En serio, ¿y qué se suele hacer en la noche de Halloween? Pues mira, podemos hacer un concurso de disfraces y que nuestras animafans nos digan en comentarios quién es la ganadora. ¡Qué buena idea! ¡Bienvenidos al primer concurso de disfraces de las ocho de Halloween! Recuerda que puedes votar por su disfraz favorito en la pestaña de comunidad de nuestro canal o en los mismos comentarios de este vídeo. ¡Que comience el concurso! ¡Soy tu brujita que te acaba de hechizar el corazón! ¡Oh! ¡Pero qué guapa estás tu brujita! ¡No me vayas a echar una maldición! ¡Y ahora soy una novia super money! ¡Pero qué novia más guapa! ¡Oh! ¡Y si todos los perritos se van a querer casar contigo! ¡Pero qué despeces esto! ¡Yo querría una no bruja también! ¡Quítame esto! ¡Se puede saber qué estás haciendo! ¡Oye! ¡Y tú qué piensas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quítame esto! ¡Pero qué haces! ¡Oye! ¡Me lo he pasado super bien, Nunu! ¡Qué fácil ha sido ganar el concurso de disfraces de Halloween! ¡Pero qué dices! ¡Si la que he ganado he sido yo! ¡Que no! ¡He ganado yo! ¡Y una caca! ¡He ganado yo! ¡Que no! ¡He ganado yo! ¡Y una caca! ¡He ganado yo! ¡Oh, Nunu! ¿Has escuchado eso? ¡Sí, Mimi! ¡Parece que algo le pasa a la paneta de la puerta de casa! ¡Que va a entrar alguien para... ¡Mantarnos! ¡Aaaaaaah! ¡Mira cómo corre la perrita miedosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mimi! ¡Vente y corre! ¡Que he preparado un juego de Halloween super divertido! Yo no, no, no. No pienso eso. Salir de aquí, aquí abajo. ¡Mimi! ¡Tengo un plato de pollo solo para ti! ¿Qué? ¡Eres una mentirosa, Nunu! ¡Eres una mentirosa, Nunu! ¡Y tú una miedosa, Camilona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Observa la ruleta demoníaca! ¡Una ruleta demoníaca! ¡Con ella invocaremos a los monstruos más aterradores que existen! ¡Invocar a los monstruos más aterradores! ¡La que consiga invocar al monstruo más aterrador será la ganadora! ¡Y quien gane podrá comerse el plato de pollo! ¡Mimi! ¡El plato de pollo era una trampa para que vinieras! ¡No! ¡Va, ruletita! ¡Que toque un monstruo súper aterrador! ¡Sí! ¡Eso es Sonic.exe! ¡Es tan rápido que te puede matar sin que te des cuenta! ¡Alucinante! ¡No! ¡Por favor! ¡Que sea un monstruo amable! ¡Que sea un monstruo amable! ¡Sí! ¡Me ha tocado un unicornio! ¡Qué monada! ¡No te acercas, Mimi! ¡Es un unicornio! ¡Son animales súper peligrosos! ¡Atraen con su belleza y... ¡Lo devoran! ¡No! ¡Va! ¡Que me vuelve a tocar! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡No, no! ¡Estás escuchando esas voces! ¡Hija, te da voces, Mimi! ¡Mira que eres miedica, eh! ¡Ay, ay, 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 Mimi! ¡Creo que hay alguien en nuestra garrafa! ¡Ya les hemos dejado la ventana abierta! ¡Vaya! ¡Parece que ahora la miedosa eres tú! ¡Tranquila, Nunu! ¡Los perros somos guardianes por naturaleza! ¡Y estas cosas se nos dan genial! ¡He colocado una trampa súper moderna en la entrada de la ventana! ¡Cuando el intruso entre, activará la trampa y un martillo lanzará una pelota azul! ¡Le da el anzuelo destecado y aprovecharé para balanzarme sobre él y volverle! ¡¡Era eso, intruso! ¿Para mí? ¡Pero se puede saber qué estás haciendo! ¡Me había olvidado las llaves! ¡Oye! ¿Aún puedo ganar el concurso? Hola, ¿por qué siempre llego tarde?